Bueno, la composición del tomate, es decir, por cada 100 gramos que nos estamos llevando a la boca y por último, qué es lo que está alimentando nuestro organismo. Seguro quieren saber, seguro quieren entonces enterarse de cada uno de los componentes del tomate, del tomate que se conoce como tomate de aliño. Por cada 100 gramos estamos introduciendo a nuestro cuerpo los siguientes elementos. .72 miligramos de hierro, 3.40 gramos de azúcar, 2.19 miligramos de yodo, 3.40 gramos de carbohidratos, 10.50 gramos de calcio, 215 microgramos de vitamina A, 29 microgramos de vitamina B9, 0.07 miligramos de vitamina B1, 25 miligramos de fósforo, 243 miligramos de potasio, 0.04 miligramos de vitamina B2, 148 microgramos de vitamina B7, 0.24 gramos de grasa, 5.80 microgramos de vitamina K, 0.25 microgramos de vitamina B5, 0.90 miligramos de vitamina E, 142 gramos de fibra, 8 miligramos de sodio, 8.32 miligramos de magnesio, 0.15 miligramos de zinc, 0.85 miligramos de vitamina B3, 0.14 miligramos de vitamina B6, 0.89 gramos de proteína y por último 27 miligramos de vitamina B9. Entonces, cuando estén comiéndose un tomate, piensen que están también alimentándose por cada 100 gramos o llevando a su organismo estos tipos o esta lista de elementos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!